muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy nuevamente tenemos Pugmovil y como ven en la imagen tenemos un versus 5 mejor dicho 4 contra 4 porque pensé que eran 5 no sé por qué pensé que eran 5 pero bueno son 4 contra 4 y acá estamos en el almacén vamos a lutear rápidamente a ver qué arma podemos conseguir para poder ah ya tenemos armas perfecto vamos a ver cuánto podemos eliminar y si es que ganamos la partida bueno aquí estamos no tenemos armas así teníamos que haber luteado tenemos que sentir que la que tenemos que buscar no la vamos a agarrar pero no tenemos o no la tenemos en la mano está en el seguro que está tratando qué es eso ahí vemos como se bullio el arma estamos desarmados vamos a ver si conseguimos vamos rápido 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 ahí está ahí se lo vamos a bloquear le va a barran perfecto por rupa qué que pasó qué pasó qué vicio estáуп diciendouerdo que estamos止iendo bastante lentos eh, no se lo estará andando bien y esil vamos vamos tenemos que esta la bauta de ahí Ya nos mató, nos mató tremendo Ahí revivimos rápidamente, es lo que me gusta de este tipo de juego Queda revive rapidísimo No te da tiempo 8 a 3 vamos ganando Bien, bien, bien Vamos rápido, rápido Y yo estoy solito Una eliminación para mi, perfecto, perfecto Cargamos, cargamos Creo que lo estamos liquidando rápido porque acá reviven eh, no le damos tiempo a nada me parece Ahí va, ah, Chang, otra vez Changos Me eliminó de uno eh Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo por el compañero Ok compañero Vamos rápido A ver, a ver, ahí va, uff Changos Me gano aquí, me gano aquí No, me eliminó Ay, yo estoy medio lento Lento, lento Vamos, 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 tranquilo, vamos, tranquilo que estamos ganando 17 a 8 Ok, ok, ok Ok 2 eliminación 2 eliminación 2 eliminación 2 eliminación Ah, Changos Que trackeada de megachip de agarrar lo que tenía que... Dios, bueno 22, 10, 10, 10, 10 No nosotan más, vamos bien Eso es, aquí está bien No me cubro, no me cubro Ay, lo elimino por lo menos, el de arriba me elimino El de abajo me maté yo Eso Mirá vos eh Uff, Changos, Changos ¿Qué pasó? Me eliminó Uff, creo que me morí tantas veces Mucho más de las que... Más que yo Así que bueno Vamos a poner las pilas Porque esta se está... Se está tornando... Mirá, qué ventajo derecho Eso Tenga, 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 tenga Looteando Looteando Te eliminan Ay Dios Dios, 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 Dios Fue, perdón por el silencio No, 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 no A mí me complicó un poco la bicicleta Me quedé sin balas Me eliminó A los dos nos eliminó Qué increíble Qué groso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que así nomás eh, sin bullear, sin nada Vamos como loco a matar Bueno Uff Creo que al acecho fui por los dos eh Me eliminó unos Victoria Genial Increíble victoria Es la última que hizo un difícil estresando un poco un poco complicada pero bueno genial señores y señores increíble partida iba la eliminación no no muestra no muestra como en el calo de último muestra cómo fue el último disparo en el río y vemos mi vestidito hermoso qué lindo que me queda bueno gente hasta que la primera partida vamos a hacer una más para corroborar que esto no fue una suerte no pura suerte así que vamos vamos a darle nuevamente ahí tenemos nuestra victoria de 40 24 yo tengo 8 kills que que más creo que era muy igual 4 contra 2 los otros dos salieron vamos a darle continua y una partida más bueno chicas y chicas acá estamos nuevamente en una partida de duelo de versus 5 contra 5 que en realidad son 4 contra 4 por no sé por qué digo 5 contra 5 así que bueno nada vamos a ver si nos va bien esta vez como el anterior vamos vamos corre 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 que esto vaya a ello tenemos y tenemos que estuvimos afinando un poco los botones para qué que nos tienden que hay. Esa una eliminación un bebé bebé. Ya tenemos. Ya tenemos. UAH! Chango nos dios de repente eh, que tenía unas malditas neyver. Ehhhhh no sé qué era en realidad nos podemos checar nada vamos 5 a 3 tranquilos que todo recién empieza vamos vamos acá tenemos USA USA de miércoles ya no vamos más mataron esto que creo que estamos un poco apurados vamos tranquilo vamos tranquilo tampoco nos esperamos un 104 dale dale corre 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 tenemos un casco podemos lukear podemos lukear ahí está vimos uno no changos eran los tres me estaban por hacer peor está mmm que linda chica vamos 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 tenemos inmunidad por unos segundos tranquilo 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 hay es con esto chaco o para 11 a 8 en sentado diferente esta partida se percibe se va a complicar un poquito pero que iluminaba nuestro compañero y changos qué pasa qué pasa qué pasa que estoy mal estoy mal creo que modifique los botones para mi beneficio al final me está saliendo todo mal vamos 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 que estamos vamos a reponerlo vamos a reponerlo tranquilo ay me vio o me escucho moré igual hijo de perra 23 a 14 estamos mal eh creo que lo de recién fue casualidad confiamos confiamos que la vamos a padecer a ese era un amigo mío quieto 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 ahi va ahi chango qué me pasa que no puedo matarla ooooh 27 a 17 nos llevan 10 nos llevan 10 tranquilo 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 esta vez esta vez uff se me Vamos por el medio, vamos por el medio tranquilo, 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 tranquilo Ahí me pegan un tiro en la cabeza, se me bube No puedo creerlo, no puedo creerlo, que toque esta escarra de mierda no me esta gustando para nada No puedo creer, 36, 36, ay 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 ay, custate, 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 custate mano Ahí va Me queda sin bala, me queda sin bala perdimos 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 la partida y no me eliminaron pero perdimos de todo modo la partida 40-24 creo que es muy parecido al resultado de la partida anterior que pena que pena y jugué bastante mal la verdad jugué bastante mal bueno yo creo que estamos para una tercera la vencida a lo mejor de 3 vamos a ver la siguiente bueno gente acá estamos nuevamente en la partida versus 4-4 esta vez no me voy a equivocar vamos a ver si podemos ganarla si podemos reganchar con lo que había sido recién la primera la segunda nos ha ganado el equipo del amigo y pues bueno esta vez va a ser nuestra una eliminación perfecto perfecto nada cargamos ahí a ver que pasa ya ahí lo tenemos muere 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 no por mi pero bueno ufff uff 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 chango chango se mató se mató se mató se mató 想se lo pasó no se pasó que en corta distancia es complicado porque aparte que soy un manco se complica bastante allá mira que manco soy no te la puedo creer lo tenía lo tenía 8 a 5 tranquilo toma toma pero una porque 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 no está se fue no se apreció desapareció no porque tenía que oculto iguales y oculto eso no lo voy a poder eliminar vamos tranquilo esperemos mucho no no qué pasa tiene una grosa yo también tengo estas caras de mierda que no no sé soy un quesito allá allá no qué me pasa no disparo estoy disparando estoy disparando bueno le mató a los dos que me mataron a mí no te la puedo creer vamos vamos lo que pasa que grose como dispara como dispara esta perra como dispara esta perra no te la puedo creer creo que todo a 1 a 1 y será me damos una de una eliminación loco 22 ahí tengo los todos los tengo dos sabía que uno me está disparando a la derecha y el otro el que intenté matar yo me chingo me me mató me mató la perra esa hija de puta que creo que es un tome me 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 ah reloading dice boludo se pone el carranjuto cuando se están dando tiro qué ay dios cerca 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 de 26 22 vamos de ahí ajustad y te me ven que cerca estuvo de seis eliminaciones vamos a hacer que lo anterior es cuidado cuidado voy a cargamos la chan gos otra vez vamos tranquila tranquila no nos esperemos nos esperemos que la partida no te la puedo creer vamos están acá hay que tener cuidado porque a ellos uno muere no te la puedo creer que me pasan los dedos 30 28 está durísima estaba allá ahora te pones cargada perro vive muerta 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 más 32 28 tranquilo no no te la puedo creer no me dejó girar no me dejó girar simplemente me mató y ya valí verga ahí va hay cerca la concha suma de esa hay cerca se acerca no hay no no me deja no me da que quer兒 nos pasa no me da he re me da de allá de lejos mi disparo, ese me está culiando mal, mira vos, mira vos, mi supercha, 36, 34, estamos chingados, esta partida la vamos a perder, la vamos a perder porque asumo unas luces, bien, 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 ay no te la puedo creer, no te la puedo creer, 38, 36 cuando pensé que íbamos a, ay, ahí pasa, me mata, me mata, me mata, me mata, el corazón me late, me late, me late el corazón, se recupera, se recupera, se recupera, se recupera, estamos cerrados, vamos, 39, 39, 39, victoria, vamos, victoria para nosotros, esto es increíble, estuvimos ahí tan cerca, tan cerca de perder, pero bueno, gracias a Dios, se nos dio la victoria, increíble, gracias gente, gracias compañero, éramos dos, éramos dos, no nos puedo creer, 40, 39, éramos nosotros dos contra el, contra el, en los cuatro, los cuatro, esto es increíble, creo que esto se merece un gigantesco, gigantesco like, por favor, dale like si te gustó el video, y si es así, aplausos, aplausos, por favor, aplausos, aplausos, no solamente like, aplausos, increíble, vamos a darle invitación a nuestros amigos, solicitud de amistad, y ustedes, por favor, suscríbanse al canal para mucho más contenido como esto, muchas gracias, y adiós. Gracias. Gracias.